Me pregunto si estás sufriendo como yo Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará o quién la cuidará Me pregunto dónde estás Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti Ya no puedo soportar mi triste verdad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero creer Y de rosas no quiero saber Es que por favor me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti Ya no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti Y la luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Las estrellas ya no quiero ver Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Las estrellas ya no quiero ver Música De tus ojos negros de luz, de esperanza, de tus labios la sonrisa fiel, de tu piel una caricia que soñé. Música Siempre fui el espía que robaba tus encantos, desde lejos hasta...